Bueno, estamos en este momento en un pico de la epidemia más importante que hemos tenido, del brote epidémico más importante que hemos tenido, y esperemos que este sea el pico, que no siga subiendo. Pero uno ve día a día... Ayer cuando me entrevistaban, yo decía, en enero teníamos 50 por día, en febrero 100 por día, en marzo estamos teniendo 200. Bueno, ayer estuvimos cerca de los 300. ¿Recuerda en porcentaje aproximadamente de los casi 300 que vinieron ayer a consultar, cuántos dieron positivo? Y 147. En realidad eran 271 y 147 dieron positivo. Un poco más de la mitad. Así que bueno, uno ve que sigue creciendo y no sabe si este es el pico. Ojalá que sea así. Y que empiece a bajar porque realmente no están las salas llenas, tenemos más de 40 internados, tenemos muchos pacientes en terapia intensiva, se está complejizando. ¿Los pacientes que están en terapia intensiva tienen comorbilidades? ¿O puede ser un paciente sano que con dengue termina en terapia intensiva en este momento? Bueno, mirá, te doy el ejemplo. Hemos tenido dos muertos, uno con mucha comorbilidad, donde uno decía, bueno, fue la gota que rebasó el vaso del dengue, y la otra una persona joven que no tenía absolutamente ninguna otra enfermedad. Claro, la mayor preocupación es cuando hay hemorragia. Este es el dato a tener en cuenta, digamos, si uno tiene los síntomas, fiebre, dolor de cabeza, pero si hay sangrado, ¿es prioridad para consultar? Claro, hay situaciones donde es imprescindible consultar de inmediato. Y esas situaciones son cuando las más importantes y más frecuentes, el decaimiento, la alteración del estado mental, fundamentalmente cuando se asocia a vómitos, porque esta enfermedad provoca una deshidratación por diferentes mecanismos, fiebre, vómitos, alteración en la permeabilidad de los vasos sanguíneos, y eso puede hacer que la persona entre en shock, shock hipovolémico, y con las consecuencias que puede tener un shock hipovolémico, más en la gente que pueda tener trastornos vasculares y ese tipo. Y las otras que son de muchísimo cuidado son las manifestaciones hemorragíparas, el sangrado de encías, el sangrado de nariz, las menstruaciones abundantes con un cuadro febril, bueno, por arriba de lo habitual. Entonces todos esos cuadros son los que uno sabe que el paciente sí o sí tiene que ser muy rápido en la consulta. Bueno, lo que no contó, bueno, no contaron en las instituciones públicas, es que mucha gente se autoevaluó como paciente de dengue, o sea, ni siquiera hicieron el test. Por eso es difícil sostener en términos estadísticos cuál es la verdad de los datos en todo este tema. En misiones, en mi caso, por ejemplo, yo no fui a ningún centro asistencial. Automáticamente lo que evalué al principio con lo que me había pasado, dije, esto es dengue. Estamos tan informados de los síntomas que al toque ya vamos evaluando. Y eso no se transformó en un dato estadístico. Pero, pese a eso, es la peor epidemia o mayor circulación del virus del dengue en lo que va de la historia de la Argentina. Dice la crónica que es un brote histórico de dengue. No quieren hablar de epidemia, no se quiere técnicamente hablar, sino lo que te dicen los médicos es un brote, brote, Jorge. La epidemia golpea más fuerte, dice el título, y la evolución es en relación a otras que tuvieron una infección bastante alta, fue en 1997. En personas afectadas, con casos graves y muertes. Ya 19 de 24 jurisdicciones que conforman el país tienen circulación autóctona del virus, dice la información. Y se ha propagado a más ciudades a través de personas que viajan a otras urbes y al contar con poblaciones de mosquitos a esa zona. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, son las provincias con más casos notificados durante la temporada 20, 23, 20, 24. La Argentina enfrenta una epidemia importante, decían. Bueno, le dice Pablo Orellano del CONICEP. Obviamente que si se la compara con algunas áreas de Brasil, aún estas grandes cifras pueden parecer inferiores, pero para la dinámica de la infección en la Argentina es preocupante. Esto se relaciona no solo con la comparación con el registro de la incidencia de las epidemias anteriores de dengue, sino también con la tensión que genera en la demanda de los servicios de atención médica. Como por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y con la aparición de más muertes de personas que no tenían comorbilidades. Eso es lo que dice el médico. No me molestes, mosquito. ¿Dónde hay circulación del virus del dengue? El 91% de los casos reportados en la temporada 20, 23, 20, 24 son autóctonos. Hasta la semana epidemiológica número 11. Mirá los datos. Mirá el colorcito. Misiones está en la intermedia ahí. De 0 a 1.000 y de 0 a 10.000. De 0 a 1.000, fíjate, está Mendoza, San Luis, La Rioja, La Pampa. De 0 a 10.000 está Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy, Cava. Y a 40.000 ya está Formosa, Chaco, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Gran parte de la Argentina está registrando circulación autóctona del dengue, dice la información. Qué bárbaro, ¿no? Cómo está la cosa. Hay que seguir cuidándose, ¿no? Insisto con este tema de los datos estadísticos porque nosotros, en mi caso, en mi caso no estoy en los datos estadísticos. Y mucha gente que conozco no está en los datos estadísticos. Bueno. Bueno.